Música Integrantes del sindicato único y miembros de la asociación de jubilados del consejo municipal de Girardot denunciaron que a la fecha no han recibido el pago correspondiente, el 25% del aumento establecido por decreto presidencial. Fue aprobado en Cámara Municipal y hasta el momento no se ha hecho el pago correspondiente. Nosotros hemos acudido a todas las instancias, a la Contraloría Municipal, a la Contraloría del Estado y a la Contraloría General de la República, los trabajadores del consejo municipal por la cual fue aprobado ese crédito, que era para los trabajadores activos y jubilados del consejo municipal, la cual representa más de 80 personas y que nosotros queremos que se haga justicia. De igual forma manifestaron que el pago del mes de julio no ha sido cancelado a los jubilados. Igualmente no han pagado las estatiques desde el mes de enero, cuestión que venían gozando este beneficio desde hace tres años y que desde enero no se cancela y se los quieren quitar. Es importante resaltar que la deuda pendiente data del año 2011 por un monto de 4.600 bolívares. ¡Gracias!